Qué bueno que sigue con nosotros esta noche, de verdad, muchas, muchas gracias. Tenemos más información, mire, el día de hoy, el Canal del Congreso firmó un convenio para la realización del proyecto Cine en el Canal del Congreso, una mirada con compromiso social. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a ver la información que nos preparó mi compañera Araceli Velásquez. Nos encontramos en el Senado de la República, donde el Canal del Congreso firmó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Cineteca Nacional. El proyecto es Cine en el Canal del Congreso, una mirada con compromiso social. Aquí los detalles. En el marco del 23 aniversario del Canal del Congreso, el Senado de la República, a través de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSCINE, y la Cineteca Nacional, sumaron esfuerzos para incorporar a su programación la transmisión de al menos 34 filmes de talla nacional e internacional. Y resulta de gran trascendencia esta firma de convenio con INCINE, con la Cineteca Nacional, porque estaremos llegando a más hogares, no solamente con la información legislativa o periodística, sino también con un matiz claro de conciencia social. Esta colección invita a la reflexión de problemáticas cotidianas de los diversos sectores de la sociedad, señaló el presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, el senador Cruz Pérez Cuellar. Este esfuerzo que el Senado de la República ha realizado propone fortalecer la percepción que los ciudadanos tienen ante momentos clave de la historia nacional. Comunicar las realidades sociales a través de diferentes formatos otorga a la ciudadanía una diversidad de perspectivas. El convenio contribuye a la democratización de los medios y acercar el cine nacional a la sociedad mexicana. Reconocemos que el mandato del Canal del Congreso también implica participar en la democratización de alternativas culturales disponibles en los medios. Por ello, saludo con gusto esta iniciativa de la Comisión Bicameral y el apoyo del INCINE y de la Cineteca Nacional. A través del Canal del Congreso, con estos convenios de colaboración con INCINE y la Cineteca, aumentar el número de personas que podamos enriquecer nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra creatividad a través de estas películas. El director de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo Rangel, y la directora del INCINE, María Novaro, celebraron la trascendencia del acuerdo. Y celebro que se abra esta ventana de cine en el Canal del Congreso y estén seguros de que la Cineteca Nacional pondrá todo lo posible para alimentar esta mirada diferente. Muchísimas gracias. Celebro este convenio. Les aseguro que tienen todo nuestro compromiso y nuestro agradecimiento por dejarnos acompañarles en transitar a esta labor importante de recuperar las películas de la historia reciente del cine mexicano, como algunas de las que ya se mencionaron aquí, que ya estamos entregando en este convenio, como las películas más estrictamente actuales de cine mexicano. En el evento también estuvo presente el director del Canal del Congreso, el licenciado Eduardo Fernández, quien fue reconocido por todos los participantes por su contribución al canal. De esta manera, el Canal del Congreso se convierte en otra opción para la difusión de cultura cinematográfica. Con imágenes de Francisco Fajardo y Carlos Negrete, informó Araceli Velásquez.